Yeah yeah yeah, se juntaron, Rich y la R, con el Cicielo, 2 a 5 men, Tamaulipas representando Vengo aquí y me monto en esta pista con talento, yo soy el más cabrón que revienta este movimiento Me la paso contento, calibrado no miento, yo sé que tengo la C de cabrón por nacimiento Tú no me quieras venir a contar, todas las mamadas que tú haces por ahí, yo soy el vato que te viene a enseñar, mejor calladito y aprende carnal Escucha, que todas las pendejadas que tú dices son muchas, pero como quiera yo sé que tú le haces la lucha No me interesa, tú siguen tu pedo, mientras aquí ya se juntó la R, con el Cielo prendo vuelo A cabrones esto ni se lo esperaban, vamos a cerrar el hocico de los que más ladran Muchos raperos de ahora que se quieren comparar, nuevas generaciones que hablan antes de pensar No me siento de antaño pero sé que tengo más, experiencia que ustedes no me vengan a contar Tengo mi mentalidad, no me vengas a contar Todas las mamadas que tú vives ahora, cabrón yo ya lo viví a todas horas No, no, no voy a parar, siempre fuerte hasta el final Habladurías nunca ven en las estrofas, sustancia en mi trabajo sin abrir mucho la boca 24 siempre vivo la vida hip hop, reggae music me motiva para hacer otra canción Bro, en la entonación un mensaje positivo, suénalo y compartes un deleite auditivo Yo fluyo por instinto, directo lo facilito, escufo materia prima, el producto no reciclo Lleno de buena vibra lo que me caracteriza, me ha llevado a conocer a muy buenos artistas Su trabajo habla por ellos, demostramos con ellos que seguimos respondiendo Por este movimiento, exprimiendo el talento, otorgado al nacimiento Le doy gracias allá, por el conocimiento, pa' adelante y sin miedo Nunca me siento en cero, salado de los raperos que según le están rompiendo Pues la diferencia aquí se ve desde lejos El que mucho habla siempre es el que aporta menos Tengo mi mentalidad, no me vengas a contar Todas las mamadas que tú vives ahora Cabrón yo ya lo viví a todas horas No, no, no voy a parar, siempre fuerte hasta el final Habladurías nunca ven en las escovas Constancia en mi trabajo sin abrir mucho la boca La energía es el cielo, con Rich y la R Dos, tres gómez, dos a cinco producciones